Se llevó a cabo la Semana de la Maternidad Saludable y Segura en el Hospital Santa María del Socorro, en la cual se desarrollaron diferentes eventos preventivos promocionales con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los beneficios de experimentar una maternidad sin riesgos. La obstetra Keila Calcina informó los cuidados de las madres gestantes para evitar contagios con dengue y zika. ¿Han realizado algún programa en la prevención del contagio de dengue a las madres gestantes? Sí, también la estrategia de ITS VIH-Sida está invitada también en el momento de hoy día y está hablando sobre lo que engloba las ITS, el VIH-Sida y la infección por el virus del zika también. ¿Cuáles serían los cuidados? En este caso, nosotros como estrategia también estamos realizando las visitas domicileras a las gestantes, haciendo lo que es también la labor preventiva en cuanto a la infección por el virus del zika. ¿No? Se les está comunicando a todas las gestantes cuáles son los signos de alarma que pueden presentar ellas la sintomatología y cómo deberían de cuidar también lo que son sus recipientes de agua. Recordemos que ese huevo o larva vive entre 7 meses y un año inactivo sin tocar el agua. Entonces, es importante que ellas sepan que no solo con el agua o con la lejía ellas van a poder combatirlo, sino también escobillando estos recipientes, ¿no? Que si no tienen contacto con el agua, ellos pueden vivir hasta un año. Y si tienen contacto con el agua entre los 7 y 8 meses, estos se van a volver a activar. Por eso se les está explicando a todas las gestantes que escobillen sus depósitos de agua, que no acumulen agua. Y en cada visita se les haciendo la hincapié a las gestantes de que puedan realizar todos estos pasos para prevenir la infección por el virus del zika. ¿Cuáles son los síntomas de alarma? En este caso pueden presentar lo que es dolor articular, dolor de cabeza, erupción, como se ha podido en el cuerpo. Esto, ¿no? Más que nada lo vamos a relacionar como a una gripe, ¿no? Entonces, estos pacientes de inmediato tienen que venir al hospital para que puedan ser analizados, para que puedan mandarse los exámenes complementarios y así poder confirmar este diagnóstico. Madres de los distintos distritos de ICA participaron de la primera feria informativa organizada por la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, durante la cual se ofreció exámenes de Descartes VIH-Sida, Consejería sobre Planificación Familiar, temas referidos a la importancia de las vacunas, la nutrición de una gestante, entrega de regalos, entre otros. Una mujer, al enterarse de su embarazo, debe acudir al establecimiento de salud más cercano o al Hospital Santa María del Socorro para iniciar la atención prenatal con personal especializado a fin de detectar en forma temprana cualquier complicación.